¿Cómo llenar tu amor si ya no queda espacio? La vida va deprisa y tú vas tan despacio Y que tiene tu mirada que me va quemando a fuego lento el corazón Yo no supe encontrar la solución Para acercarme a ti, para hacerte feliz Aunque siento morir en este frenesí En este juego perdí porque no comprendí Si solo pido tu cariño pa' sobrevivir Quédate al menos un fin de semana Y tráeme el sol que ya no sale en mi ventana Sé que no bebo pero me matan las ganas Y con tu perfume despertar contigo El lunes por la mañana Yo nunca me cansé de ver lo que me importa El tiempo no se para y la vida es tan corta Y este sub y baja que me agota puso en desventaja nuestra relación Yo no supe encontrar la solución Para acercarme a ti, para hacerte feliz Aunque siento morir en este frenesí En este juego perdí porque no comprendí Si solo pido tu cariño pa' sobrevivir Quédate al menos un fin de semana Y tráeme el sol que ya no sale en mi ventana Sé que no debo pero me matan las ganas Y con tu perfume despertar contigo El lunes por la mañana El martes se me hace eterno Miércoles miro por la ventana El jueves miro el teléfono Y el viernes me matan las ganas Que pronto llega el domingo Que corto el fin de semana Pero no importa si estoy contigo Que el lunes por la mañana Que el lunes por la mañana Que el lunes por la mañana Que el lunes por la Que el lunes por la Que el lunes por la mañana El lunes por la mañana